Bueno, hoy son elecciones europeas, pero los vascos, la nación vasca, vota como vascos y como vascas. Y podemos levantar la voz frente a Europa, por encima de todas las divisiones administrativas, por todas las fronteras artificiales, por encima de todo eso, hoy vascos y vascas tenemos una gran oportunidad, como vascos, como vascas, como independentistas, como soberanistas, como antifascistas, para derrotar en el sur de este país a Pepe Vox. Y eso es lo que va a hacer hoy otra vez este país. Una noche mágica en la que volveremos a derrotar a Pepe Vox y a los fascistas en este país. Por eso hago un llamamiento a la gente a que acuda a votar para que voten como vascos y vascas soberanos, como vascos y vascas de izquierda, como vascos y vascas soberanistas, y sobre todo como vascos y vascas que defienden su nación y que son antifascistas. Gracias.